Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del daño renal cuando hay estrés. O bien el estrés cuando provoca daño renal. Esta asociación hay que estudiarla, hay que analizarla para poder desactivarla. Bien, ya sabemos que el estrés nos produce un daño, a veces irreversible. Sin embargo, poca gente sabe que estar en un estado de tensión propicia que nuestras glándulas suprarrenales trabajen al máximo. Es lo que está sucediendo, ¿no? Mucha gente lo desconoce, pero sus glándulas suprarrenales están trabajando demasiado. Y esto va generando también, asimismo, un daño a nuestros riñones. Claro, a veces es benéfico tener un poco de adrenalina en el cuerpo, así decimos. Pero claro, debemos de aprender a controlar nuestras emociones para no demandar gran esfuerzo a nuestros riñones. Bien, conocemos el estrés, incluso estamos bien familiarizados con el estrés. También estamos familiarizados cuando se nos dice que lo evitemos, que el estrés no es bueno para nosotros. Bien, recordemos que el estrés está definido como cualquier factor emocional, físico, social, hasta ecológico, ¿no? También económico o de otro tipo. Es un factor emocional que está provocando en nuestro organismo una respuesta o un cambio. Bueno, si vivimos en sociedad, vivimos en la urbanidad, eso impone sobre nosotros numerosas tensiones. Las tensiones pueden ser internas o externas. O sea, una situación preocupante. Nuestra salud física y emocional se ve afectada de manera negativa por el estrés. Y no es fácil eliminarlo completamente. Entonces, debido a esto, de que no puede ser completamente eliminado, bueno, a menos que vivamos sin contacto con la civilización. Y quizás haya otro tipo de estrés. Pero sí, es cierto, debemos aprender cómo mantener nuestros cuerpos y nuestras mentes lejos de los dañinos efectos del estrés. Hay que reducir nuestra vulnerabilidad al estrés. Y bien, tenemos algunas defensas físicas, unas psíquicas, que deben de abrirse paso ante el estrés. Y pues sí, buscar liberarnos. ¿Qué es lo que puede incluir en la situación de estrés de alguien? Una actividad física excesiva. O sea, la gente a veces, buscando eliminar el estrés, pues, se pone en movimiento. Hace demasiado ejercicio. Pero cae al círculo vicioso, ¿no? Porque, por un lado, sí, siente que se relaja, ¿no? Pero empieza con la ansiedad de que tiene que sacar más estrés. Y eso en sí ya es un estrés, ¿no? Estarse mortificando. Entonces, hay una actividad física excesiva que lo estresa. Lo vemos en los jóvenes. Se estresa, ¿no? Hay tensiones familiares. Hay tensiones en el trabajo también. Y sabemos, problemas financieros, problemas de salud. Eso causa bajas emocionales. E incluso, provoca pensamientos y actitudes negativas que pueden, así mismo, causar un efecto nocivo en el comportamiento. También en el funcionamiento corporal. Quizá ha escuchado usted que el estrés puede provocar que una persona envejezca más rápido de lo normal. Bueno, pues es verdad. Lo hemos visto. Es innegable. Las personas estresadas, pues se ven envejecidas, y decimos prematuramente, porque los vemos y, al preguntar su edad, nos damos cuenta de que el tipo de envejecimiento que estamos observando no corresponde a su edad. Digamos que está más maltratado de lo normal. Y esto se debe a que los procesos hormonales que se están llevando a cabo dentro del organismo, se están enfrentando a estrés constantemente, que avejenta por eso. El estrés afecta entonces al sistema endocrino, que produce hormonas, en especial a la tiroides, y también a las glándulas suprarrenales. Expliquemos un poco. La tiroides es una glándula bilobular. El tamaño es similar, digamos, a una ciruela. Está localizada por detrás de la manzana de Adán, en la región anterior del cuello. Las dos glándulas suprarrenales, que son pequeñas, se localizan por encima de cada riñón, como un sombrerito. Los riñones se encuentran por detrás y por debajo de los pulmones. Bueno, las glándulas suprarrenales y las tiroides trabajan estrechamente unidas. Las glándulas suprarrenales proporcionan un flujo constante de hormonas que aumentan el nivel de azúcar. Es solo proporción de combustible que utiliza la hormona tiroidea para producir energía. Así es, así funciona. Están en coordinación. Durante una situación de estrés o de temor, las glándulas suprarrenales se ponen a trabajar. Liberan adrenalina. Esto abastece al cuerpo, pues, de más glucosa, de más azúcar. Posteriormente, la glándula tiroides, eso hace la transmutación y la convierte en combustible, en energía para lograr el máximo, ¿no? Entonces, ambas glándulas deben funcionar de manera óptima. Cada vez que nos encontramos, entonces, ante una amenaza o ante una situación altamente estresante, se va a liberar cortisol y adrenalina, que son las hormonas producidas por las glándulas suprarrenales. Esto prepara al cuerpo para cualquier amenaza que se le presente. Bueno, física, ¿no? Pero ahora hay amenazas psíquicas de la mente, ¿no? Del ambiente. Ecológicas de mucho tipo, ¿no? Entonces, cuando la persona está estresada, se aceleran al ritmo cardíaco. También al respiratorio. O sea, se dilatan las vías respiratorias. Incluso aumenta el peristaltismo. La velocidad, la fuerza. El efecto es el mismo, sin importar cuál sea el tipo de estrés. Ya sea que tan solo se trate de bajar corriendo las escaleras, digamos, para salvar a alguien, ¿no? O avisar algo. O que no tenga suficiente dinero en el banco para pagar los gastos, ¿no? También se estresa igual. Ahí, ¿para qué le sirve? Pues, acelerar el ritmo cardíaco, acelerar el ritmo respiratorio, aumentar su velocidad, su fuerza. Pues no, es otra cosa diferente, pero el cuerpo reacciona igual ante cada tipo de estrés. Tiene un comportamiento, digamos, programado. Si estoy preocupado porque no me alcanza mi economía, pues de todas maneras, en mi cuerpo se van generando este tipo de cambios que me van desgastando, agotando, debilitando. Mi organismo se va viendo más minado, ¿no? O sea, me voy a ver más avejentado si esto continúa. O ya duró un tiempo. Bien, la cosa psicológica, el efecto psicológico. Cada órgano, glándula y constituyente orgánico está involucrado con este síndrome de adaptación al estrés general. Entonces, los riñones regulan un equilibrio constante de la composición sanguínea al eliminar selectivamente, ¿no? ciertas sustancias que le están afectando. Estamos haciendo trabajar mucho a los riñones en la conclusión de manera constante hasta que colapsan. El hígado también trabaja. Proporción de energía la hace rendir ciertas sustancias para la misma demanda que se está generando, ¿no? cuando hay una situación de estrés. Están regulando ahí la concentración de azúcar, proteínas, de otras cosas también que se requieren. Porque el hígado tomó el papel de desintoxicar. Desintoxicar de contaminantes o venenos en la sangre. Bueno, esto es lo que hay que analizar, ¿no? Que el estrés hace trabajar en demasía a los órganos internos por lo tanto pues su tiempo de vida se va acortando, ¿no? Su tiempo de eficiencia también. Además, pues, el cerebro, los nervios, los vasos sanguíneos, bueno, todas las interconexiones pues también se van a ver afectadas por el estrés. Necesitamos relajarnos. Aunque estamos platicando de cómo se va a provocar finalmente un daño renal por exceso de estrés y por lo tanto de sobrecarga que tiene el área renal hasta que finalmente pues muestra insuficiencia. Pues también queremos dejar claro que otros órganos como el hígado pues también el intestino todo se ve trastocado por la presencia de ese estrés que no podemos limitar, que no podemos nosotros desactivar. Hay señales de alerta, hay que tenerlas siempre presentes para aplicarse uno a la solución cuando éstas se presenten esas señales. Hay irritabilidad generada, o sea, la persona anda muy irritable. Taquicardia, ¿no? Se acelera el ritmo cardíaco. Presenta alta presión sanguínea. Incluso percibe una resequedad de garganta y de boca. El comportamiento de la persona puede llegar a ser muy impulsivo, muy inestable emocionalmente. Incluso no siempre a la agresión. Por ejemplo, puede haber ataques de llanto, ansiedad. Puede observarse en la persona afectada, temblores, tics nerviosos, o incluso una risa nerviosa, ¿no? Bruxismo, tallar los dientes, ¿verdad? ¿Cómo está durmiendo? Bruxismo, de tanta tensión que hay, pues, en la noche la persona empieza a morder fuerte y tallar sus dientes y hasta que lastima, lesiona, erosiona el esmalte. Puede adquirir una adicción como fumar en exceso, está muy nerviosa la persona, anda muy inquieta, se mueve para todas partes, lo que llaman hipermovilidad. O puede tener otro comportamiento nervioso incorrecto, claro. Insomnio, no duerme bien, suda mucho la persona, una sudoración excesiva, constantemente está yendo a orinar, o sea, hay una necesidad frecuente de orinar, hay alteraciones digestivas, hay diarrea, hay indigestión, náuseas también, repugnancia, algunas veces, pues, vomito, hay migraña, aunque hay otros dolores también, se presenta la migraña. también en las mujercitas tensión premenstrual o pérdida de periodo, se lo saltan. En algunas personas se manifiesta una pérdida de apetito o bien un exceso de apetito, o sea, hay un desorden en la manera en que la persona toma sus alimentos. Y sin las adicciones, no solamente es propensa la persona a caer en adicciones, no solamente de fumar, también el alcohol u otro tipo de drogas, por supuesto. Padece la persona pesadillas nocturnas, esto es un buen indicador, es el comportamiento neurótico o incluso psicosis, ¿no? También. Bueno, pues lo que vamos a hacer es equilibrarnos, ¿no? bajar el estrés, algunas personas quizá ya tienen algunos indicios de que pues no está funcionando bien el aparato renal y habrá que apaciguar ese estrés para que no haya tanta producción hormonal y por lo tanto una sobrecarga del trabajo que ejerce, que realiza pues nuestra área renal. Habrá que evitar que esté en constante tensión. ¿Cómo? Vamos a relajarnos pero también de una buena vez vamos a tonificar nuestros riñones para que funcionen ya bien. Agarren su ritmo, su paso, su energía, su fortaleza, su tono y de esta manera tengamos al mismo tiempo tranquilidad, estemos relajados, el sueño se recobre nuevamente para dormir a gusto, no estar ansiosos, no estar desesperados, no estar nerviosos y desde luego que no haya molestia renal porque más adelante puede presentarse un insuficiente lo que estamos buscando que no suceda y si hay de alguna manera insuficiencia vamos a tener que recobrar la función renal a plenitud utilizando un tratamiento bondadoso bueno, con plantas, con suplementos. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, pues vamos a utilizar una planta que nos ayude a resolver aquí pues el problema principal es de que tenemos que recuperar la función bueno, esa es la intención el problema es que no hay función renal pues, eficiente, ¿no? estamos dando ya fallas ya la persona va mucho a orinar ya constantemente viene padeciendo de infecciones aparte de su nerviosismo de su agitación de su preocupación su estado nervioso es muy incorrecto puede tener ataques de pánico de llanto se desespera la persona definitivamente bastante pero vamos a resolverlo vamos a hacer una buena fórmula para que la persona se recupere a plenitud de salud lo que buscamos plantas si hay bastantes que bueno una de ellas es la gurma ¿verdad? se utiliza principalmente para las personas que tienen diabetes ¿por qué? porque reduce la cantidad de glucosa en sangre por lo tanto la persona con esta planta va controlando ¿verdad? que el nivel de glucosa no se exceda no le cause daño al mismo tiempo tiene otra ventaja que a veces este tipo de padecimiento también se presenta en las personas diabéticas o no diabéticas como por ejemplo hiperlipidemia ¿verdad? tener colesterol en exceso o también colesterol o sea grasas ¿no? todo lo que hace esta planta también va reduciendo esas grasas que están acumuladas en el organismo en el corazón en el hígado en los intestinos en la sangre misma en las arterias también ¿no? entonces aquí una ventaja bastante sobresaliente al mismo tiempo esta planta ha demostrado que puede contribuir a reforzar las defensas naturales del organismo bueno generalmente todas las plantas hacen eso pero esta destaca bastante de que puede ayudarnos a reforzar las defensas naturales del organismo de manera correcta esta planta tiene una característica muy especial que hay que hacer destacar esta planta al estarla consumiendo suprime la necesidad y la adicción a los dulces pues que si decimos que la persona que ya de por si tiene azúcar en la sangre que es diabética debe de suprimir los dulces pero bueno la persona tiene una adicción fuerte bastante marcada y no lo logra y por lo tanto sus niveles de glucosa siempre están muy arriba no logra bajarlos por lo mismo de que sigue consumiendo dulces percibe la necesidad imperiosa desesperada la persona y incluso hasta los oculta por ahí para que los familiares no detecten que está consumiendo dulces más fuerte que la preocupación a sufrir algún daño por diabetes esta planta le va a ayudar bastante suprime la necesidad y la adicción a los dulces también reduce la absorción de azúcar ahí en el estómago no debe utilizarse como pretexto no decir bueno me estoy tomando mi planta pues me puedo dar un gustito de consumir cosas azucaradas no no ese es un entendimiento que desde luego es incorrecto olvídese de eso otra ventaja que tiene esta planta es que también va a mejorar la función pancreática para que haya más calidad de insulina porque a veces lo que tiene la persona cuando tiene resistencia a la insulina es que no la aprovecha no es de buena calidad pero ya con esto al mejorar la función pancreática tenemos mejoras también en esa hormona insulina que produce la persona pero ahora sí más aprovechable o sea que mantiene un metabolismo más saludable de la glucosa incluso algunas personas utilizan esta planta para gourmet no se lo olvide así se llama para ayudarse para mantener un peso normal no estar excedidos no estar obesos con sobrepeso también pues tiene propiedades antibacterianas esto para que nos puede ser de utilidad pues sencillo la persona que tiene problemas renales generalmente le acometen continuamente infecciones renales verdad por bacterias es entenderse no la orina pues desde luego junto con azúcar pues es un caldo de cultivo para las bacterias buscan azúcar buscan humedad buscan temperatura y el cuerpo se presta para eso el cuerpo diabético lo que tiene exceso de glucosa es por eso de que continuamente tienen infecciones y eso también va desfavoreciendo la función renal continuas infecciones ese batalla pues finalmente logran que sucumba a la función renal tanta infección tanta molestia bien para eso vamos a utilizar entonces la gorma para las personas que sufren de diabetes ¿saben para qué se puede utilizar también para la hiperactividad? hay gente que en estas circunstancias de tener estrés se vuelve hiperactiva ¿no? busca de alguna manera o compensar con exceso de movimiento inútil disfrazado de ejercicio pues busca relajarse entonces vuelve hiperactiva no le ayuda se cansa se agota y demás se lastima las articulaciones los músculos entonces hay que darle esta planta para que esté relajada hay afecciones hepáticas ya lo vimos porque también el hígado está trabajando en exceso cuando la persona está estresada y finalmente también tenemos una insuficiencia hepática si no la tenemos desde un inicio ¿no? desde el porqué está trabajando de más pero utilizando esta planta incluso atendemos casos de anemia por ejemplo no come bien la persona tiene mucha gracia en el cuerpo pero igual como no tiene buen metabolismo no se está aprovechando nada más está ahí acumulada y no se nutre necesitamos que se nutra porque igual el cuerpo necesita tener todos los nutrientes valga la redundancia para poder contrarrestar todas las amenazas que le acechan bueno gurma de la planta está con nosotros Gregorio Rodríguez que nos platique más acerca de para qué más podemos utilizar esta planta gurma adelante te escuchamos bienvenido hola que tal muy buenos días claro que si maestro les platico de la gurma que es una planta utilizada tradicionalmente por la medicina ayurvédica india y que por supuesto es una planta que se ha utilizado para afecciones que tienen que ver precisamente con los niveles elevados de glucosa en la sangre que incluso los médicos tradicionales ayurvédicos pues ya habían detectado incluso hay datos de hace más de mil años que ya habían detectado ese dulzor en la sangre ese trastorno que hoy en día se conoce como la diabetes y que pues causa muchos síntomas que son preocupantes por ejemplo cansancio la persona se siente fatigada a veces se ve afectada a su vista hay visión borrosa entonces hay que tomar un tratamiento para ayudar a limpiar la sangre y la gurma pues es lo ideal ya que en sí la palabra gurma su denominación pues significa destructora de azúcar en términos de medicina tradicional ayurvédica entonces pues su nombre lo dice es para disminuir es para contrarrestar ese daño que causa los niveles elevados de glucosa y bueno pues esto también dificulta la circulación de la sangre la persona siente entumecimiento hormiga en las manos en los pies también tiene aumento tiene sensación de sed si la persona tiene una sed que difícilmente se apaga entonces también está orinando constantemente también tiene muchas ganas de orinar constantemente y la persona se está deshidratando la gurma es ideal es ideal para todo esto incluso para aumentar el apetito pero como bien mencionas pues tiene esa facilidad de eliminar o inhibir el deseo de consumir alimentos dulces y también tiene la propiedad de inhibir la absorción en el intestino esto en conjunto que la gurma tiene la capacidad también de mejorar el funcionamiento del hígado es decir es una planta hepatoprotectora pues va a ayudar va a apoyar para que haya suficiente energía y para que haya también niveles adecuados de ciertas hormonas que necesitamos una de ellas la insulina importante esta se crea en el páncreas ahí se produce en unas células que se llaman beta la gurma tiene la capacidad de ayudar a regenerar estas células cuando están dañadas por diferentes causas se pueden dañar entonces cuando eso sucede podemos tener la resistencia a la insulina que quiere decir que pues no tiene buena calidad pero también puede haber una disminución de esta de esta hormona de insulina natural que el cuerpo produce y también se va a ver pues aumentado el nivel de glucosa entonces esta planta pues es ideal la gurma es excelente para atacar todos estos síntomas que causa la diabetes pero no solo eso sino que también el páncreas tiene funciones en las cuales tiene que producir cierto tipo de enzimas entonces mejora la digestión y ayuda también a bajar de peso sobre todo cuando se experimenta el síndrome metabólico cuando la persona no solamente tiene su nivel de glucosa alta sino también tiene sus niveles de colesterol de triglicéridos elevados la persona tiene como referencia la cintura el largo de su cintura pues se ve aumentado entonces a esto pues le considera un riesgo para la salud cardiovascular para la salud del corazón del paciente entonces la gurma también sirve para tratar este síndrome metabólico y muy importante mencionar para aquellas personas que les dicen usted es prediabética ¿qué quiere decir esto? bueno en términos médicos podría decirse que la persona puede tener una elevación de glucosa de 100 125 aproximadamente y esto pues también se puede presentar cuando hay una intolerancia a la glucosa es decir cuando nosotros estamos consumiendo nuestra dieta calorías que no podemos aprovechar por alguna razón y empiezan a acumularse en la sangre entonces estamos presentando ya una intolerancia que puede ser constante y que en algún momento se pueda ya desarrollar como tal la diabetes y podemos vernos afectados la gurma está indicada para precisamente ese trastorno o ese diagnóstico que es la prediabetes en la cual pues usted puede ya sea tomarlo como tratamiento preventivo para atender este problema que estamos mencionando la gurma es muy eficiente es muy eficaz en sí la gurma también va a ayudar a regular problemas hormonales como ya mencionamos es estimulante de las glándulas va a ayudar a darle equilibrio y salud a la persona y las mujercitas también se van a ver beneficiadas sobre todo cuando presentan irregularidad en su menstruación cuando presentan estrés alteración para eso es la gurma es muy eficiente que podamos aprovecharla sin embargo la gurma también pues disminuye los niveles de colesterol de triglicéridos mejora el funcionamiento de los riñones y precisamente va a aumentar su vitalidad le va a dar energía por lo cual toma usted de gurma adelante Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos bien si usted requiere alguna fórmula nos facilita más la tarea si usted nos proporciona un correo electrónico a donde enviar esa fórmula una vez elaborada para que usted comience el tratamiento sin mayor tardanza bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la visualice o bien para que reenvie a un pariente a un amigo a un conocido que no tenga o bien le puede usted adquirir la fórmula herbal en la tienda en línea para que le llegue directamente a la casa de la persona o bien para usted misma para que le llegue a su hogar directamente la fórmula el envío no cuesta por lo tanto conviene bien también puede comunicarse a través de twitter arrago la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud de mexico bien pues vamos a aprovechar entonces para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de mexico en el centro histórico ahí tenemos tienda en la calle 5 de febrero en el número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís anote el teléfono 55 54 44 16 10 ah no 60 corrijo lo digo bien de nuevo 55 54 44 16 60 ahora bien tienda autorizada en villa nicolás romero esto es en estado de mexico en la calle niños héroes sin número entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia está cerca de térmics frente a los muerdes rústicos con el hidarco ahí en villa nicolás romero estado de mexico teléfono para comunicarse 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en la villa también tienda autorizada ciudad de mexico calle garrido garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diejo a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación garrida y a una cuadra también del metro villa basílica agotamos el teléfono agotamos el teléfono para más informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tienden el pasaje catedral ciudad de mexico república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de mexico atrás de la catedral número telefónico 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 en charco también tienda autorizada en la avenida cuauhtémoc 36 entre calle rivaparecio y calle palma frente al banco hsbc en charco de diásco barribes de estado de mexico teléfono para contacto 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco también estado de mexico tiene autorizado nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de ganti de andros valle a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de mexico frente a coper teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en naucalpan también tienda autorizada en la avenida cuauhtémoc no avenida gustavo vas número 4a en san bartolo naucalpan estado de mexico frente al salón de eventos flamingos teléfono en naucalpan 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en naucalpan estado de mexico recuerden recuerden la avenida gustavo vas número 4a calle en san bartolo ahora si continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula cuando hay estrés que no podemos nosotros desactivarle y daño a renar se está provocando ya vimos que tiene mucho que ver la persona pues es irritable presenta taquicardia percibe resequedad de garganta y boca percibe también una estabilidad emocional incluso llega a tener ataques de llanto ansiedad temblores tics nerviosos risa nerviosa bruxismo hipermovilidad nerviosismo insomnio sudoración orina frecuentemente llega a tener diarrea indigestión náuseas y también vómito también llega a padecer migrañas en las mujeres cita extensión premenstrual o pérdida de periodos hay pérdida de apetito o también exceso tendencia adicciones como el alcohol y las drogas padece de pesadillas nocturnas comportamiento neurótico psicosis bueno la fórmula entonces ¿no? vamos a elaborarla para que ya tengamos la solución anotamos entonces apánicua zapote blanco amaranto cempasúchil flor alfalfa bastarda nochebuena flor nuevamente apánicua zapote blanco amaranto cempasúchil alfalfa bastarda nochebuena flor bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos aceites de linaz omega 3 y vitamina C viene junto aceites de linaz omega 3 y vitamina C gurma maitake epa con vitamina E nuevamente aceites de linaza omega 3 y vitamina C gurma maitake epa con vitamina E una de cada una se toma antes de cada alimento el suplemento del día adicional se toma solo o bien para coayuvar con la formulación se puede agregar elixir que contenga arándano rojo elixir con arándano rojo la clave es 18-20 no se lo olvide 18-20 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse entonces no se lo olvide vasito dosificador al levantarse y nuevamente otro antes de acostarse diariamente pues esa es la fórmula bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos están llamando vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor soy Rosario buenos días adelante te escucho Rosario este la fórmula es para Sidencio Méndez Sonora si que edad tiene 89 años si cuanto pesa pesa 40 kilos si su estatura y mide 1.60 que le sucede ahorita está sufriendo de mucha tos y muchas flemas que no le deja dormir está fónico tiene sinusitis su oído le duele le duele y este pues no desechas su serum tiene afectados los pulmones insuficiencia vascular cerebral que más sus riñones están en la tercera etapa de daño y tiene problemas con la próstata con su sistema digestivo pues si si come más de dos taquitos ya le da o bien diarrea o con algunos alimentos extreme me gustaría le diera para su sistema inmune porque no más cambia el clima y él se enferma y ahí está tirado ahorita bueno vamos a darle un tratamiento bueno entonces también tiene desnutrición está muy delgado poco peso bueno vamos a hacer la fórmula entonces utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos salsa parrilla blanca también salsa parrilla negra nispero también parra matarique rosa mosqueta fue así salsa parrilla blanca salsa parrilla negra nispero parra matarique común rosa mosqueta mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se lo damos después de cada alimento después de cada alimento bien ahora vamos a utilizar suplementos glutamina con coral sabal sabal ácido glutamico aceite de semilla de calabaza por lo siguiente glutamina con coral sabal ácido glutamico aceite de semilla de calabaza estas cápsulas una de cada una que las tome antes de cada alimento me gusta atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo donato ribera a tus órdenes en que te ayudo mira este hace bueno tengo más o menos un tiempecito de este que tengo una molestia en la espalda si este se me viene una tos pero este te das de cuenta que se me viene como polvito este y en la mañana cuando me despierto este aviento flema si este no son de ningún color son flemas nada más si correcto cuando a veces bueno casi siempre cuando paso saliva siento como si trajera algo atorado en el pespuesto si este estuve trabajando por 12 años en una empresa este fabricante de boiler si en el ambiente pues hay mucho polvo de porcelana la porcelana que se le pone adentro al boiler si no se si eso me estuvo afectando aparte hay hay mucho humo de soldadura ya no trabajo ahí pero me quedo ese ese pues esto que traigo es un sí entiendo que me pega bueno pues hay que fortalecer bien los pulmones despejar las vías respiratorias con quizás algunos sedimentos que todavía están ahí presentes que otra cosa no más no nada más es eso eso es lo que me hago en cuenta que es molestia no es dolor es molestia que traigo atrás de la espalda arriba de las paletas y se me va hacia el cuello y se me viene para acá para enfrente hacia la garganta bueno pues hay que despejar bien todo vamos anotando la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos tila de estrella cardo rojo rosa de china salsa parrilla morisca propóleo de abeja palo mulato ahora si tengo todo tila de estrella voy a repetir todo tila de estrella cardo rojo rosa de china salsa parrilla morisca propóleo de abejas palo mulato mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se puede tomar después de cada alimento o las suplementos o cápsulas vamos a utilizar lo siguiente aceite de higo de tiburón pitanga con grisantel utilizamos también encina de mar y tidina con calcio menciono otra vez aceite de hígado de tiburón pitanga con grisantel encina de mar y tidina con calcio una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor con la señora francisca hernández buenos días francisca tus horas adelante te escucho si doctor es que mire yo tengo cicatrices en la retina si ya me operaron dos veces de catarata pero mi vista es muy borrosa si mucho muy borrosa no puedo alcanzar a leer más que con una lupa si que más tengo este me pongo muy nerviosa doctor es que se acaba de morir mi esposo tiene dos meses no, no te preocupes aquí estamos a tus órdenes este no duermo bien se me hinchan los tobillos no duermes bien bueno tengo este ¿qué tienes en los tobillos? se me hinchan se te hinchan si que más tengo desgaste de cartílago de las rodillas no puedo bajar ni siquiera a la banqueta porque son unos dolores tremendos si tengo ¿qué más? debilidad muscular tengo temblores me tiemblan las piernas y los brazos involuntariamente si ¿qué más? ¿qué más? ¿qué edad tienes? 75 años ¿75? sí ¿cuánto pesas? este 58 kilos 58 no te preocupes vamos a resolverlo verás que sí peso 70 kilos ah bueno corrijo aquí 70 kilos ya está pero me duele mucho la rodilla tienes dolor para trabajar la banqueta me duelen bastante y no duermo bien hay desgaste ¿no? los ojos me arden bastante bastante también no te preocupes te hago tu fórmula vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos bechú bechú calahuala carricillo planchichinole chuchu pastle doradilla digo de nuevo bechú calahuala carricillo planchichinole chuchu pastle doradilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos utilizamos abrojo amarillo faciolamina eufrasia coenzima Q10 con vitaminas y minerales menciono de nuevo abrojo amarillo faciolamina eufrasia coenzima Q10 con vitaminas y minerales bueno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento medio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Pascal la grandeza de un hombre está en saber reconocer su propia pequeñez hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo todo que estén muy bien con una